Buenas tardes, está con nosotros su invitado especial, Alberto Castillo, y este humilde servidor, Homie Santelices. Alberto, ahora te regreso otra vez a las Islas Ibaiñas, por no ser el año anterior, otra vez en el mismo puesto. ¿Cómo puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad que me trae a tu programa, o a la entrevista. Bueno, como ustedes sabrán, el béisbol es un béisbol que es de rutinas, disfruta hoy aquí, no sé, mañana. Estoy aquí en la sala una vez más, como cobre tercera base, al mismo tiempo ayudando a Félix Firmin en todo concepto béisbolístico, en cualquier opinión que sea adecuada, y yo podría ayudarle, pues entonces yo estaría más que ansioso y satisfactoriamente ayudarle, y yo siempre daría servicio a él. Pero nada, me siento contentísimo de estar aquí compartiendo trabajo con algunos compañeros como Benicatro, Luis Polonia, Omar Ramírez, y así obviamente. O sea, muy chévere. Bueno, jugadores que tuvieron la oportunidad también de compartir contigo dentro del terreno de juego. Claro que sí, cuando yo llegué aquí a la sala de Sibaeña en 1993, a una edad 19, 18 años ya, muy joven, ya, Omar Ramírez, Luis Polonia, Stanley Javier, Mosealó, ya estaban acá. El mismo señor Félix Firmin, quien hoy es el dirigente. Nada, muy complacido, creo que ha sido una trayectoria chulísima, magnífica, y todavía seguimos desarrollando servicios sobre ese gran trabajo que hicimos en aquel tiempo. ¿Me puedes contarle tu experiencia en resumen del año 1993 hasta la fecha? Bueno, cuando yo llegué a la sala de Sibaeña, bien novato, la primera impresión mía era o sería cómo yo iba a reaccionar adelante de Tony Peña, a quien yo seguía desde los piratas, siendo los chamaquitos, y después en Boston con los Red Sox. Una experiencia muy chévere, no lo creía, no lo creía hasta el momento. Nada, una experiencia muy vivida, la viví, fue mi profesor, fue mi tutor, en mi profesoría, en la base que juego, y nada, aún fui admirador de él, y todavía sigo admirándolo en el trabajo que hizo. Tuve con él como pelotero y después tuve con él como manager, o sea que una trayectoria, diría yo, escribir una historia, un libro o un folleto para que la gente sepa qué hizo Alberto Castillo en eso entonces en aquel tiempo. Alberto, la gente quisiera saber, ¿quién fue Alberto Castillo antes de ser el quiste titular de las águilas sibaeñas, antes de ser pelotero profesional? Bueno, yo soy de un pueblo pequeño, la Mata de Fafán, donde mucha gente todavía crece, yo fui de Santiago. Yo me crié en una familia de ocho jóvenes, tres hombres y cinco varones. Mi papá y mi mamá, humildemente fuimos criados con yuca, batata, rojo, chinchén, humildemente. Me dediqué a lavar carro antes de ingresar a ser pelotero profesional. De ahí tuve la oportunidad de manejar un camión cargando arena en una ferretería. O sea, esa es una historia larga de contar. Después que llegué ya e ingresé al Baseball Organizado, que le agradezco muchísimo a señores de Toledo, donde le agradezco mucho el gesto que fui firmado por los Mets de Nueva York en eso entonces. Y nada, como te diría yo, es una historia bien larga. Pudiría yo escribir un libro para montar sobre el pueblo, a los peloteros, para que lean esa historia de Alberto Castillo. Pero estamos trabajando, vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que fue un tiempo muy delicado. Alberto, sabemos la rivalidad que consiste entre los Tigre de Licea y las Águilas Chivaeñas. Cuando tuviste la oportunidad de quechar con las Águilas, cuando las Águilas se enfrentaron en varias ocasiones con los Tigre de Licea en las finales. ¿Cuál era, qué sentía en este momento? ¿Siempre tenía mucho deseo de ganar los Tigre de Licea en ese momento? Bueno, como tú sabrás, fueron los dos equipos que verdaderamente revivieron el mejor aquí en este país, diría yo. Si ustedes recuerdan, los extremos rivales de este país eran verdaderamente los Tigre de Licea y Nueva York. Mayormente eso cambió al rumbo de los noventas. Nosotros dominamos ese renglote de los noventas a los dos mil. Fue una trayectoria muy chévere. Había mucha furia. Jugaba contra los Tigre de Licea y nada, uno se preparaba mentalmente y físicamente para enfrentarse a los Tigre de Licea porque verdaderamente eran los fanáticos que venían a ver peloteros. Eso entonces. Entonces, quizá en otros momentos la gente diría, pero ¿por qué tú juegas mejor contra un equipo que el otro? Pues si no es que, no es nada raro. Es que había esa contundencia entre ambos equipos y nosotros nos forzábamos más quizás para dar un 100% más en esta oportunidad que en otra oportunidad. Pero fue algo bien chévere, esa rivalidad. ¿Qué ha representado Félix Fermín a las Águilas Ibaeñas? Bueno, ahí están los logros. El manager más ganador de nuestro país, un caballero fuera del terreno y dentro del terreno. Deja al pelotero jugar, conversa con el pelotero y hoy todavía sigue triunfando. Como ustedes sabrán, ya acaba de culminar la temporada en México y fue elegido el maestro del año. O sea que, Félix Fermín, lo mejor que puede venir aquí en este país. ¿Planeas algún futuro ser dirigente aquí en esta liga o en otras ligas? Yo no tengo ser dirigente en mis planes. Eso lo tienen los que siguen en el béisbol. Si mañana me llaman para que dirija un equipo, yo creo que todas las puertas van a estar abiertas en todas las manifestaciones que se puedan aceptar o venir. Pero mis planes, no. Mis planes, seguir enseñando. Ser profesor de varios jóvenes que están subiendo ya a su carrera y de ahí en adelante las cosas vendrán por sí solos. ¿Algún mensaje a la fanatía de cada de las Águilas Ibaeñas? Bueno, no solamente a Aguilucho, sino a todos. Yo soy un pelotero que sigue trabajando a este nivel y somos seis equipos y a cada cual le gustará su color efectivo o qué elegir. Pero un saludo muy cordial a todos ellos, a tanto los escogridistas, aliceístas, los toristas, a las estrellitas, a todos. Un buen saludo para todos. Excelente. Bueno, pues muchas gracias Alberto por conseguirme la entrevista y bueno, suerte para el partido. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. Gracias Alberto.